¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dale sensual, sensual La mano arriba, oh-eh-oh Que se prende el party que mire y llegó La mano arriba, oh-eh-oh Que la gozadera en tu cuerpo se metió La mano arriba, oh-eh-oh Que se prende el party que mire y llegó La mano arriba, oh-eh-oh Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Dale, 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 choque Choke, choque, choque, dale, choque Choke, choque, 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 dale, choque Choke, choque, choque, dale, choque Choke, choque, choque, dale, choque Se siga la ronda hasta que amanezca Vamos para el disco, vamos, no te pesca Tiramos una malteada desmesa Bailamos, choque, choque, choque Se prendió la fiesta Para abajo, dale sensual Dale sensual Dale sensual, sensual Para arriba, dale sensual Dale sensual Dale sensual, sensual La mano arriba, oh-eh-oh Que se prende el party que mire y llegó La mano arriba, oh-eh-oh Que la gozadera en tu cuerpo se metió La mano arriba, oh-eh-oh Que se prende el party que mire y llegó La mano arriba, oh-eh-oh Stop Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Dale, 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 choque Choke, choque, 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 dale, choque Choke, choque, choque, dale, choque Choke, choque, choque, dale, choque Vibe, pibe, choque, dale, choque Vibe, pibe, pibe, choque, là, choque P Gracias por ver el video